y quiero darle gracias a dios por haberte conocido y nunca pensé en llegar a casarme pero como dicen siempre llega la persona que es la persona especial una persona que te cambia que te vuelve mejor persona y esa persona eres tú la persona que me ha cambiado me ha convertido en una mejor persona y quiero decirte que mi caso y ya hoy vamos a ser marido y mujer estoy muy enamorado y feliz gracias a dios por haberte puesto en mi camino i found a love for me darlin just dive right in follow my lead i found a girl beautiful and sweet i never knew you were the someone waiting for me cause we were just kids when we fell in love not knowing what it was i will not give you up it's time darlin just kiss me slow your heart is all i own and in your eyes you're holding mine baby baby i'm dancing in the dark with you between my arms barefoot on the grass listening to our favorite song when you said when you said when you said you looked a mess i whispered underneath my breath you heard it darlin you look perfect tonight well i found a woman stronger than anyone i know she shares my dreams i hope that someday i'll share her home i found a love i found a love to carry more than just my secrets to carry love to carry children of our own we are still kids but we're so in love fighting against fighting against all odds i know we'll be alright this time darlin just hold my hand be my girl i'll be your man i see my future in your eyes maybe i'm dancing in the dark with you between my arms barefoot on the grass listening to our favorite song when i saw you in that dress looking so beautiful i don't deserve this darling you look perfect tonight oh no 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 baby i'm dancing in the dark with you between my arms or barefoot on the grass or listening to our favorite song i have faith in what i see now i know i have met an angel in person and she looks perfect i don't deserve this you look perfect tonight by you Tú me dices que me amas con el alma Y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana Y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada Tan tímida que son rojas si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el sol conmelo, te lo juro no te vas a arrepentir Comencemos por bailar bien suavecito Quiero decirte cuanto te amo al oído Deja atrás los prejuicios y los miedos Toma mis alas, ven y vuélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el sol conmelo, te lo juro no te vas a arrepentir Yo quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Dame la oportunidad de plasmar en fino lienzo Lo más bello de este amor, pa' que me lleves contigo mi niña Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Para enseñarte a volar, descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el vals de las flores Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Quiero dejar en las huellas de este amor, amor, amor de Dios S drukando en ti, tatuarme en ti, tatuarme en ti cheat Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.